Ya te digo quién es, pero sí hay uno que está... El cocodrilo. El cocodrilo. El cocodrilo. Bueno, que sea cartera el cocodrilo. Y si se duerme, sí. 31, que sea cartera el cocodrilo de Ecuador. Un jugador tirado, reposado por detrás de una barrera que tiene 10 tipos. Le va a pegar Messi o Depol... No, va Messi. Va Lionel Messi, barrera falsa de Argentina también. ¡Messi! ¡Gol! ¡Qué crack, por favor! ¡Gol! Gracias, campeón. ¡Gol! ¡De Messi! ¡De Messi! ¡El mejor del mundo para el campeón del mundo! Tiro libre precioso. Saliendo de la bella luna. La pinchó en la noche. Que parece lluviosa. Pero no lo es. Pero cayó la pelota como una gota. Sobre el palo derecho de un arquero vencido. Lo que Messi hace. Lo que no pueden los otros. Rompió el cero. Lo abrió de tiro libre. 32 minutos. Alabado sea Messi. En el templo monumental. El conquistador de Norteamérica. El mejor del mundo. El mejor del mundo. Messi de tiro libre. Por continental y para el mundo. Argentina 1. Ecuador nada. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Qué monstruo es! ¡Qué animal! ¡Qué animal! ¡Qué superhéroe! ¡Qué monstruo! ¡Qué animal! Y busque todo ese tipo de adjetivos calificativos. De un tipo que ya necesita que empiecen a inventar palabras. Porque de verdad es monstruoso lo que dice. Monstruoso. El tiro libre es hermoso. De verdad, Perazo se paró. Yo se lo juro. Perazo cuando fue el tiro libre se paró. Y la gente también se paró. Tampoco es que Perazo es un vidente. Todos entendimos que podía ser. Pero Perazo se paró. Vio que algo podía pasar. Y Messi también vio que algo podía pasar. Y Galinde la vio como el mejor espectador del mundo. Porque después habría que preguntarle a Galinde. ¿Qué siente un arquero ante esa situación? Metió seis en la barrera. Tres a lo largo, a los costados de la barrera. Para que no le fuera ninguna locura. Y uno tirado en el piso. Estaban todos adentro del área. No llegó ni a un metro de la pelota. La pudo ver y nada más. Es un monstruo. Es un monstruo. Y es un monstruo. Leo Paradiso, vestuario del campeón.